¡Hola mis niñas! Bienvenidas un vídeo más al canal Hoy os traigo un vídeo de esos que os gustan un montón Y es un vídeo de compras Vengo a enseñaros las compras que realicé en el Black Friday Y cosas que también he comprado que no eran del Black Friday Pero que las voy a introducir aquí para enseñároslas todas juntas Hay bastante popurrí de cosas, no es solo ni maquillaje ni ropa sino todo junto Así que vamos a empezar Voy a comenzar por Zara He de decir que la verdad que no tenía pensado comprar nada en el Black Friday Pero la culpable fue Camino Porque la vi por Snapchat diciendo que se podía pagar por Paypal Y que había un 20% de descuento Así que me metí en la web y bueno Me compré tres cositas que me salieron tiradas de precio Una de ellas es esta camisa A ver si la podéis ver bien Es una camisa blanca con topitos negros La peculiaridad que tiene es que se abotona aquí al cuello Y tiene un lacito así a modo corbata Vamos a ver si consigo que así la veis los topitos Es una camisa que según la vi dije Jo, que bonita, que original No sé si la voy a saber combinar Porque yo soy muy... ya sabéis Pero bueno, pediré ayuda La verdad que el tejido me gusta un montón Es súper blandita, súper fluida Tiene un montón de caída Y esta costaba 19,95 Me cogí una XL Y se me queda el 20% pues bastante más baratita La verdad que me gusta un montón Aunque tengo que aprender a ponérmela Lo siguiente también en Zara es algo que ya tenía fichado Que de hecho tengo una captura de pantalla en el móvil de la web Porque llevo buscando algo así muchísimo tiempo Y no encontraba algo como esto Me apetecía muchísimo tener un sombrero de estos que se llevan tanto ahora De a la rígida Pero todos los que veo me parecen muy sosos Que todo el mundo los lleva Y este diréis, Lucia, pues ese también es muy soso Pues no Mirad como es Ya un mensaje en dorado que pone No that kind of girl Que significa no ese tipo de chica, ¿no? Entonces cuando lo vi dije Jolín, pues sigue siendo un sombrero negro de a la rígida Pero es mi original Así que la verdad que me encantó Me parece súper chulo Por un lado me da muchísima cosa ponerme esto por la calle Pero por otro lado veo que muchísima gente lo lleva Así que creo que hay que animarse con este tipo de cosas Me parece un complemento ideal No sé, me parece súper chulo Y bueno, este costaba También 19,95 Pero lo compré al 20% Por cierto, hay que decir que nunca había comprado Zara online Y me ha sorprendido muchísimo Porque todo venía súper bien envuelto Cada cosa viene en una caja De cartón reciclado Y también cada cosa viene en su propia fundita Todo me llevo en perfecto estado Perfectamente planchado Y bueno Y bueno, aquí viene lo último que compren Zara Esto para nada lo necesitaba Pero según lo vi en la web Me encantó Y dije, por favor que no me defraude en persona Y no solo no me ha defraudado Sino que ha sido todo lo contrario Me ha sorprendido muchísimo Y estoy enamoradísima Y es este bolso En tono burdeos No tenía ningún bolso En tono burdeos Y bueno Es que este se quedaba A 14 euros Y es que es maravilloso O sea, es enorme Y lo haga más Tiene la peculiaridad De que por supuesto Lo puedes llevar Colgado corto Pero Pero también tiene Asa larga Para que lo puedas llevar Colgado de bandolera Que es para lo que yo lo quería Porque a mí los bolsos en bandolera Me parecen súper cómodos Y bueno Tiene Tiene esto de aquí Para abrirlo Y es mega gigante O sea, es enorme Me viene genial Yo ahora que voy a necesitar Llevar El iPad Agenda gigante Y todo en el bolso Me viene fenomenal El color No me digáis No puede ser más bonito Y bueno Es que costaba 20 Y se quedaba 14 O sea, es que era Brutal Y dije O sea Ofertón Y de verdad que me gusta un montón No es piel Pero tiene muy buena calidad Está perfectamente Realmente rematado Jamás He comprado un bolso en Zara La verdad que no sé por qué Pero bueno Este me gustó muchísimo Y creo que le voy a dar Muchísimo Muchísimo Uso Este invierno Y ahora pasamos a lo último de ropa Y esto fue El mango Llevaba mucho tiempo Buscando Comprarme un abrigo bueno Que fuera bien calentito Y no sabía cómo hacerlo Porque al final Un abrigo bonito Y elegante Que te puedas poner Para salir No es un abrigo calentito Los abrigos Suelen ser de paño No son calentitos Así que bueno No sé si os acordaréis Pero el año pasado Cuando me fui a Roma En las que me seguisteis Por redes sociales Me visteis que me fui Con un abrigo de plumas Y fue un abrigo Que me prestó Mi compañera Ex compañera De Bobbi Brown Carlota Y bueno Es que disfruté muchísimo De ese abrigo Porque era muy calentito Así que este año Dije Me voy a comprar yo uno también Y me decidí por este plumas Que es prácticamente igual Que el que ella me dejó Es muy larguito Me llega por las rodillas Y es simplemente así Me encanta Tiene la capucha así Que se puede quitar Pero yo quería que tuviera capucha De pelitos Es súper calentito Me lo he llevado ahora A mi viaje a Italia Que por cierto Dentro de poco Tendréis un vlog Y es que no he pasado Nada de frío Toda la zona Que yo tenía cubierta Del abrigo No tenía nada de frío Es maravilloso Porque tiene además Dentro puño Lo cual es genial Porque no te entra frío Por aquí Es maravilloso de verdad Es súper largo Como os digo Me queda por las rodillas Pero es genial Porque la cremallera Yo que soy tan bajita La puedes subir Entonces se puede abrir Bueno Es maravilloso Costaba 90 euros Y en el Black Friday Lo compré por 70 Así que me pareció Un momento genial De por sí Un plumas 90 euros Está muy bien de precio Pero bueno Como tenía dinero Todavía de mi cumpleaños Este de hecho Me lo ha regalado mi suegra Me decidí a comprarlo Y luego otra cosa Que tiene genial También es que En los laterales No sé si se va a ver Porque es negro Tiene elástico Por lo tanto Incluso si llevas Un jersey más gordito Esto se estira De verdad Es maravilloso Lleva un cinturón En la cintura Pero yo se lo he quitado Porque no me gusta Como me sienta Y además Es un poquito incómodo Maravilloso Chicas O sea Es súper calentito Y además Es verdad Que no es un abrigo Elegante Pero Es un abrigo Que es bonito O sea Cuando te lo pones No parece Que te vayas A la nieve ¿Sabes? Me paso ahora A complementos Y bueno A mi novio Le llegó un email De Hawkers De que había gafas Hasta el 70% De descuento Y yo soy muy amante De las gafas de sol Tengo muchísimas Estoy un poquito Enferma En las gafas de sol Pero es un complemento Que siempre llevo En el bolso Y que necesito Y que además Me gusta mucho Así que Bueno Hemos cogido tres Dos son mías mías Y unas son suyas Pero Las voy a enseñar en el vídeo Porque a mi también Me gustan un montón Las gafas como os digo Estaban mega rebajadísimas Creo que nos costaron 10 euros cada una Una cosa así No sé decir Porque cada día había Una oferta nueva Así que bueno Yo llevaba muchísimo tiempo Queriendo tener estas Que son transparentes Y con el espejo azul clarito Me pirran Me parecen súper 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 Chulas Es cierto que son Un poquito veraniegas Pero no pasa nada Porque esto Pues ya me lo pondré En verano Pero yo creo que ahora También me las voy a poner Y bueno Son espectaculares O sea me parecen De verdad Súper bonitas Lo del espejo azul clarito Me encantó Y luego Resulta que vi Estas que me parecieron Una monada Son estas de aquí Tienen la parte de arriba Blanca La parte de abajo Transparente Y el espejo No sé si se va a ver bien Pero es Roseball En la cámara Parece un poco anaranjado Pero el espejo Es como oro rosado Y bueno Todas las gafas Como veis Tienen la misma forma Me parecen súper chulas Y estas sí que puede que No sean Tan veraniegas Estas me parecen Súper chulas De verdad Es que Me enamoraron Según las vi Y no sé Me encantan Me parecen muy glamorosas No sé vosotras Pero a mí Me pierdan Y las siguientes Que cogimos Son para él Pero evidentemente Sabe que se las voy a robar Así que Os las voy a enseñar También con estas Que son negras Pero están No sé si se ve Porque cuando Sí, sí se ve Es por la parte de arriba Negra Y va degradándose Al azul Y además Tienen un espejo azul Y morado Son súper chulas No me digáis que no Son súper chulas Me encantan Adoro las gafas de sol Y estas bueno Son de él Pero sabe que se las voy a robar Me parecen súper chulis Así que Gafas ¡Uy! Un momento Bueno, esto que os voy a enseñar ahora No tiene nada que ver con el Black Friday Va a ser un poquito de maquillaje Que compré en Sephora Y es que bueno Como sabéis Estoy montando mi propio estudio de maquillaje Así que estoy poco a poco comprando Maquillaje Que me hace falta Así que una de las cosas que compré Fueron seis máscaras de pestañas Perversion De la de Urban Decay Desde que la probé Se está convirtiendo en mi máscara de pestañas favorita Me encanta el efecto que deja Y bueno Tengo aquí el ticket Esta sí que os puedo decir Que me costó 24,50 cada una ¿Vale? Compré seis para los cursos Para poder tener Máscaras de pestañas Para todas Aproveché también Me compré dos correctores de Nars Los Radiant Creamy Concealer Son unos correctores que yo utilizo mucho Para imperfecciones en el rostro No para la ojera Para la ojera no me gusta Pero sí que para a lo mejor Algún granito O alguna cosa así Porque son correctores Que son libres de aceites Por lo tanto para eso Están fenomenal Porque no solo te tapan Porque cubren muy bien Sino que además No hacen que la imperfección O el granito Siga adelante Y esto me costó 28 euros cada uno Cogí dos tonos Uno más claro y uno más oscuro El claro Cogí el vainilla Que es el Bueno, vanilla Que es el tono light 2 Y luego cogí el medium 2 Que es el ginger Para poder hacer mezclas Para maquillar A las personas que necesiten maquillar Y otra cosa que he comprado Que esto me lo recomendó Mi amiga Alejandra Y así también me lo dijo La chica de Sephora He comprado dos sprays Para sellar maquillaje El All Nighter De Urban Decay De este me han hablado muy bien Y la verdad que la chica Me hizo una demostración De poner una sombra Sin y otra con Y es que la que llevaba puesto El spray no se movía Así que Esto es algo que Voy a usar muchísimo Eso y free también Así que va a funcionar muy bien En todas las pieles Y este Costaba 27.50 cada uno Compré dos Porque Bueno Esto es algo que yo voy a gastar muchísimo Tanto en novias Como en los cursos Así que me viene fenomenal Ahora lo siguiente que os voy a enseñar Ha sido algo que me Ha autorregalado Para mí Esto es algo que Cuando lo vi en un open day Con mi amiga Claudia Cienfuegos Dije que sabía Que lo iba a querer Si o si Es un pack Con 8 mini Everlasting Lipsticks De Carbon Dish Son de esos labiales líquidos Que cuando los aplicas Parecen gloss Pero luego se queda En formato mate Barra de labios Y bueno Tienen todos Vamos a ver si se consigue ver Están todos estos tonos Probablemente hay algunos Que no son muy ponibles Pero también me apetecía tener Un tono azul Un tono morado Así que Esto de verdad Que me apetecía muchísimo tenerlo Esto sí que fue Un capricho Y el precio de este Es de 45 euros Me pareció que estaba muy bien de precio Porque aunque sean pequeñitos Duran muchísimo Y bueno Me encanta Y ya lo siguiente Que me autorregalé Que al igual que os decía Con lo otro Cuando lo vi en el Open Day de Sephora Le dije a Claudia O sea yo Esa paleta La quiero Y ambas Pecamos Y nos la compramos Es la Vais a alucinar Metal Mate De Kat Von D Es una paleta Que es gigante Yo la verdad Que esperaba Que fuera a tener Un precio Mucho más elevado Su precio Su precio Es de 59 euros Pero es que tiene Tiene más de 20 sombras Es alucinante Me parece que el precio Está genial Vamos que se te sale Como a 2.50 cada sombra La paleta Es espectacular Seguro que lo habréis visto En muchísimas redes sociales De mucha gente Porque ha sido un bombazo Tiene unos tonos Súper chulos Tengo muchísimas ganas De estrenarlo Aunque por otro lado Me da muchísima pena Meterle el pincel A esto Pero bueno Que os voy a decir Me encanta Kat Von D Me encantó la paleta Y dije bueno Pues esto es algo Que además también Voy a poder tener En el estudio Así que me encanta Bueno ya Por último os enseño Que Claudia Me recomendó Que me comprara Esta mascarilla Es de estas Que es como una telita Que te aplicas Es de la marca Doctor Yard Yo no la había oído nunca Pero me dijo Que era maravillosa Que si algún día Tenía un evento Y quería tener La piel estupenda El día de antes O antes de maquillarme Que me la comprara Es una mascarilla Que he de reconocer Que para ser de un solo uso Me parece un poquito cara Porque su precio Es de 5,90 Pero como Claudia Me dijo que era tan maravillosa Dije bueno pues Quiero probarla Para A lo mejor Pues para cuando Tienes una boda O tienes algún evento Muy especial Pues si de verdad Funciona Porque además Tiene una aplicación De 20 a 40 minutos Pues si de verdad Funciona Y es maravillosa Hay que probarla Y luego si que me habían Hablado muy bien De las mascarillas Que son únicamente Para la zona Para el contorno De los ojos Y bueno Le pregunté a la chica Que cuáles eran las mejores Y me dijo Que a ella le gustaban todas Y esto si que tenía Un precio un poquito Más económico Costaban 3,95 cada una Y bueno Siguen siendo 4 euros Pero dije bueno Esto es algo que Yo que tengo el contorno De ojos fatal Que siempre tengo Bastantes ojeras Que además Me suelo despertar Con los ojos Bastante hinchados Y me hacen un efecto Muy de cansada Y dije bueno Esto es algo Que siempre viene bien tener Para si un día de esos Tienes algo importante Pues ponerte la Mascarilla Únicamente son Como unas parchecitos Para debajo del ojo Y tenía también Muchas ganas de probarlo Para poder deciros Que tal Pues para novias Etc Así que cogí Una que es la de orquidia Vale Que esta pone Que es anti-age Que es alisante Cogí la desfatigante Y cogí también La ultra hidratante Así que Eso os puedo contar Pues nada chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Deciros que el maquillaje Que llevo Lo podéis ver En el vídeo anterior Os dejaré enlace Aquí en la cajita De información Y que si os ha gustado Ya sabéis Que le deis deditos arriba Y dejadme un comentario Por aquí abajo Si quieres unirte A esta manada De luciernaras Puedes darle a este botón Que dice suscríbete Y también puedes Seguirme por mis redes sociales Donde somos una pequeña Gran familia De luciernaras Te dejo también por aquí Mi web Por si quieres un poquito Más de información Sobre cursos Maquillajes de novia Etc Y nada más Muchísimas gracias por estar aquí Y os mando un millón de besos Mua